Y de lo que quieras, con gusto lo daré Si quieres tú mi vida, yo te la daré Contarte que no dejes, a este corazón Que tanto te ama, y perderte no quiere Me tienes en tus manos, no lo puedo negar Y sabes tú muy bien, que por ti yo todo doy Entonces dime por qué, me haces tanto llorar Debes de comprender, que me haces mucho mal Es seguir así, con mi vida vas a acabar Porque me matas poco a poco, al negarme tu amor Me tienes en tus manos, no lo puedo negar Y sabes tú muy bien, que por ti yo todo doy Entonces dime por qué, me haces tanto llorar Debes de comprender, que me haces mucho mal Seguir así, con mi vida vas a acabar Porque me matas poco a poco, al negarme tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!